Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. La intención es generar conciencia sobre el cuidado del motor de nuestro cuerpo y hacer foco en el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Las problemáticas relacionadas con el corazón son la principal causa de muerte y en todo el mundo. Compartimos con vos algunos datos y recomendaciones que nos dan los especialistas. Se recomienda realizar actividad física al menos 30 minutos, 5 días a la semana. Caminar, hacer tareas del hogar, bailar, jugar, todo cuenta. Sé un poco más activo todos los días y sin excusas. Decile no al tabaco. Es lo mejor que podés hacer para mejorar tu salud. A los 2 años de dejar de fumar, el riesgo de contraer una enfermedad coronaria se reduce notablemente. A los 15 años tenés tan poco riesgo como el de una persona no fumadora. La exposición al humo de fumadores pasivos también es un riesgo. Si tenés problemas o te cuesta dejar de fumar, solicita ayuda a un profesional. Los chicos cuando empiezan a hacer actividad ya más competitiva, a partir de los 12, 13 años también empezar a hacer algún control. Y bueno, ya es fundamental que después, a partir de los 35, 40 años ya empecemos a hacer un control anual con el cardiólogo. Porque a partir de los 35, 40 años es cuando se empiezan a dar las enfermedades que están dadas por nuestro contexto tanto ambiental y social. Usa tu corazón para comer bien y beber de manera medida. Usa tu corazón para ser más activo. Usa tu corazón para vivir mejor. Usa tu corazón y usalo bien.